Fianse, 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 de 90 días Hola a todos, todas, todis, bienvenidos de nuevo a mi canal Y bienvenidos, buah, chaval Os voy antes de nada a avisar a los usuarios que estáis con auriculares Que tengáis cuidadito, porque no puedo garantizar que no me desgañite Gritando de lo que va a pasar De lo que os tengo que contar, es que vais a flipar Hay una persona en inglés que dice The shit has hit the fan Pues en este capítulo de shit has hit the fan The door, the wall, the ceiling Y a todo O sea, ya se han conocido las parejas Y vais a flipar de algunos un poco psicópatas O esa impresión me dan a mí Que están saliendo Madre de la madre de la madre Dos avisos antes de nada Si la silla cruje no me he pedido Es que ha crujido Y si oís un... Es Avelino que está entrando y saliendo de la habitación Voy a empezar directamente con Avery Esa chica madre soltera de dos niñas Las cuales deja con sus padres para irse a Australia A conocer a su novio de Instagram Con el que lleva nueve meses Y en ese tiempo lo han dejado tres Bueno, lo primero que tengo que decir es Podemos sentir un poco de pánico Ante la mirada del loco Que tiene el novio Ash se llama O sea, esos ojos que parece que te están penetrando Que te están leyendo el código de barras Que llevas en la nuca No puedo con ello Me pone muy nerviosa Además es que es en todas las circunstancias Que dices ¿Qué le está pasando? Se acaba de acordar que se ha dejado el horno encendido ¿O qué te pasa Ash? Avery llega a Australia A Melbourne Tienen un encuentro muy bonito Se dan un besito La recogen en el aeropuerto Que resulta... Aquí ya empieza el drama Madre mía Si es que venimos cargaditos Resulta que Ash vive con su hermano Y al hermano de Ash Que le vamos a ver más delante Menudo mozo Ya te lo digo Al hermano de Ash No le gusta la relación Que su hermano tiene con Avery Porque Avery Es la tienda de un poco inestable Y de dramática Por esas tres rupturas Que han tenido en esos nueve meses Entonces Ash decide Que se cojan un Airbnb Alquila un apartamentito Un mono Y él llega Y bueno, nos vamos a leer en Airbnb Y ella comenta Bueno, es que no estoy muy segura De qué siente tu hermano por mí ¿Por qué no puede ir a tu casa? Y él con su cara de loco No pasa nada, eh, Avery No pasa nada Llegan al Airbnb Super mono Como os digo Y le lleva a la habitación De matrimonio La habitación principal Con una cajita encima Unos regalitos Una cosa que parece Como una especie de camiseta O yo qué sé qué es Monísimo de la muerte Y aquí es cuando Empezamos ya a torcer culos ¿Vale? Aquí es cuando Ash se queda con el culo torcido Porque le pregunta a Avery Bueno, ¿qué lado quieres? ¿El derecho o el izquierdo? Y le dice ella Los dos Porque tú te vas a otra habitación ¿No? Ojos de pollo Él le enseña La segunda habitación Una habitación Con dos camisetas individuales Y entonces ella Sale hablando Con la producción del programa Y dice Es que yo le había comentado Esto es importante, ¿vale? Esto es importante Para lo siguiente Que nos gusta engañarnos A nosotros mismos Que no engañas a nadie, Avery Solo a ti misma Y no durante mucho tiempo Bueno, sale ella hablando Con la producción del programa Y dice Es que yo le había dicho Ah, es que para mí En la primera noche Es muy importante No tener nada de sexo Que tengamos una conexión espiritual Ya os hablé en el anterior video De lo de las conexiones espirituales Que eso a mí Como que no me No me enchufa, ¿no? Bueno, que necesito Que haya una conexión espiritual Antes de que tengamos nada Y ahí sale ojos de pollo Hablando con la producción del programa Yo me había dicho Que no habría nada de sexo La primera noche Así que él intenta Camelársela Además es que se lo dice A la producción del programa Le dice Bueno, pero tengo preparado Una sorpresa Para ir calentando el territorio Por cierto Algunas de las capturas Están en muy buena calidad Y otras muy mala Porque chica Tuve que verlo de forma pirata Y luego he ido encontrando Vídeos en buena calidad Así que se hace Lo que se puede Se hace lo que se puede Con lo que se tiene Bueno, pues dice Que se la quiere ir Camelando, ¿no? Entonces le da La caja que había Encima de la cama Que es un ramo De rosas negras Chica, a mí eso me encanta ¿Qué quieres que te diga? Mira, entre esto Y el que le lleva La lencería Prefiero un ramo De rosas negras La producción del programa Preguntándole ¿Pero tú sabes Lo que simboliza? Por lo visto Simboliza la muerte, ¿no? A mí me da igual ¿Tú sabes lo que le ha tenido De mostrar encontrarlo? Claro que es cierto Que también nos había dicho Su amigo el bocazas El floristero Que era su mejor cliente Cosa que tampoco Lo tenía tan difícil Pero oye A mí me parece un detallazo Una rosa de un color Así No común Además De forma natural No creo que haya rosas negras No lo sé Bueno, da igual Ir a las rosas negras Y le dice De la oscuridad Esmerge la luz Ay, y ella claro Ella habrá gasuelo O sea El 0,2 Y yo pensando Te va a durar La espiritualidad No que tarde Este dos de las rosas Te da también Unas pulseritas De cuero Allí Con Pareces de cuero Con el nombre De los dos grabados Pues mira Eso sí Tenemos una relación El primer día Que nos conocemos Pues es mejor Que me llegue Con un conjunto De lefería Fucsia De Kaze De Victoria's Secret Que no te conozco aún Me llegas con unas rosas Una pulserita Así sí Así sí Que pasa con la espiritualidad De Avery Que le dura Lo que viene siendo 8 horas El siguiente plano De ellos juntos Es en la cama Recién levantados En la cama De matrimonio Que no iban a compartir Porque ya necesitaba Primero una conexión espiritual No te lo creería No te lo creería Ni tú Mientras lo estabas diciendo Avery Que ya sabíamos Todo lo que iba a pasar Y se despiertan En la cama Y sale la producción Hablando con Avery Y le dice Bueno que pasó A noche entre tú Y As ¿Me estáis juntos? Y ella Haciéndose la cuca Mari que tienes Al cámara grabándote Cuando todavía No os habéis puesto Ni una bata encima Que estáis ahí En cueros Que te hacen la cuca Ahora Delante de la cámara En esa habitación Olía ¿Sabéis a qué olía? Olía Y el cachondo de As Están ellos dos Hablando en la cama Pues de mañaneo Y ella diciendo Ay que buena conexión Tuvimos anoche Y comentario Es que odio este tipo De comentarios Comentario de Si tuvimos muy buena conexión Dos veces Que yo me alegro De que lo pasaréis bien De verdad Pero es que Hace falta ese tipo De comentarios No sé Lo veo como de sobrado Las cosas como son A mí me parece que de sobrado Y hay que se levantan ellos dos Recordemos que esta pareja Es Jogi Foodie Instagram Y Marihuana Y se levantan a la cocina A hacerse un desayuno Nutritivo A hacerse una ensalada Con sus aguacates Y sus Ay de verdad Que está ella ahí cortando cosas Y el otro Uh que buena pinta tiene Y yo pensando Pues dale las gracias al árbol ¿Sabes? Que no es que ella haya Hecho los aguacates Pero bueno Y ahí le está preguntando Porque por lo visto Van a ir a cenar con el hermano Y le está preguntando Bueno y que tu hermano Que piensa de mí y tal Y él otra vez Ojos de pollo Es que son ojos de psicóloga Para caminando a su presa Me pone muy nerviosa O sea Decidme que os parece Esa gente que parece Que tiene los párpados cosidos En plan No, no O sea Mira con normalidad Por favor Bueno pues el Bueno no Ey mira Una cosa que no me gusta nada De este tío Que me pone muy nerviosa Eh Es que habla Como con frases Clichés Ahora entiendo ella Al principio del programa Cuando decía Que no sabía si él era sincero Porque parecía Que siempre sabía decirlo Lo exacto En el momento exacto Y tal Como con frases muy Entiendo por qué te sientes así Respeto tus sentimientos Haré todo lo que sea posible Por no sé qué Es como No seas tan correcto Y tan básico Que me pones nerviosa Sabes Le está preguntando por el hermano Y por qué no le caigo bien A tu hermano Bueno puede que él haya visto Cosas que no quiere decir Que sean así Y entiendo que tengas Una percepción diferente Pero en su percepción Es que como hemos roto Varias veces Pudiera haber alguna dieta Por supuesto Nosotros sabemos Cómo llevamos nuestra relación Pero hay que respetar Los sentimientos De cada uno Ay mira No te me hagas el terapeuta Que me das Mucha pereza Los dejamos ahí En la cocina Comiéndose su ensalada Y la siguiente escena Que tenemos de ellos Es en el restaurante Esperando al hermano De Ash Bueno ya sabemos Que se ha llevado La buena genética De la familia Ese hermano Por favor Mira a mi se que Yo si que me pongo Hiplática Cuando lo vi Me queda así A lo mejor por eso Ash tiene así la mirada De ver a su hermano siempre Además es que El primer plano Es Son ellos dos sentados En la mesa Y Ash De repente llega a su hermano Y se le abren como mal Los ojos Y se en plan De si no te van las órbitas Que tienes hueso ahí Ya sabes como Como se te abre pan los ojos Como si no lo hubiera visto En la vida En plan de le secuestraron Hace 20 años Y acaba de entrar por la puerta Y le mira así como No le reconoces Si vives con él O sea de que te sorprendes Que te sorprendes El hermano Que se llama Antis Por cierto A este hombre Hay que ponerle Hay que llamarle por su nombre Llega dando caña Venía con la escopeta cargada Ya os lo digo Se sientan allí en la cena Lo que hacen siempre Quedar pa cenar No pueden quedar pa otra cosa Bueno También tiene sentido Copichuelas o cenar No estaba también Que quede pa las copichuelas Al señor Antis Se le descuadra la cara En plan de Ah que vas a beber alcohol Es que tú nunca Como muy juzgón No sé si es cuestión de religión No dicen que sea Islámico Ni nada de eso Así que no sé si es por cuestión de religión Bueno O cualquier otra religión Que prohíba el alcohol No me viene No me viene ninguna Bueno Y entonces Se le queda mirando un poco Con cara de asco Las cosas como son Y le dice Uy vas a beber alcohol Si tú nunca bebes alcohol Y como responde asco Es como va a responder asco Y como os digo Venía con el machete cargado Y ya va directamente a las preguntas Bueno Y como crees No te creas Ni que tal el viaje Ni no 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 Aquí vamos a lo que importa Ay me encanta Un hombre que va al grano Chica Eso no se encuentra tan fácilmente Le dice Bueno Bueno y tú como crees Que vais a hacer funcionar esto En la distancia Porque si tú vives en Estados Unidos Y mi hermano con su hijo Vive en Australia Como lo vais a hacer Y ella A pesar de que si lo han hablado Porque lo han mencionado En capítulos anteriores Le impone mogollón El hermano Se nota Y está ahí como titubeando Bueno Es que hemos hablado Que a lo mejor Él y el niño Se podían venir a casa Y A casa Recibiéndose a Estados Unidos Y el hermano Bueno y mientras tanto Como lo vais a hacer Y como sé yo O como sabéis Que no lo vais a dejar Porque le has dejado Tres veces En los nueve meses Que se lleváis hablando Mira en la otra Cada vez va ahogando más La cara en la copa Y el hermano Con una cara En plan de Bueno Son cosas que tenemos que hablar Y le dice Y le dice Antis A su hermano Y dice Bueno veo que no lo tenéis muy pensado Quizás deberías pedirte otra copa Pero A ver Yo tampoco veo bien Que dos tíos adultos Ya y con los huevos negros Le esté uno diciendo Al otro ¿Por qué estás bebiendo? Puede entender Que creas que ella Es mala influencia Porque bebe Porque está con ella O porque ella va a beber Para acompañarla Eso lo entiendo Pero es que tampoco De tu incumbencia Que es tu hermano No tu hijo Relájate un poquito Antis Eres muy mono Pero relájate un poquito El siguiente que os voy a hablar Y para quitarmelo muy rápido De medio Porque mira Me da una pereza infinita No el pobre hombre Sino su trama Porque Uy que me ha venido un gasecito Porque es que ya se ve venir Huele a catfish Mira desde antes de que empezara el programa Entonces es muy cansino Empiezan las escenas de David Con él hablando por el chat Con el único medio de comunicación Que tiene con su novia Su novia de 7 años Es que es muy heavy esto Es muy heavy Por cierto En el último vídeo De 90 de fiancé Me hicisteis una puntualización En los comentarios Y os tengo que dar la razón Yo dije Que me sorprendería A menos que le tomaran el pelo A un chavalito de 20 años O una chavalita Porque tiene menos experiencia en la vida Que este hombre ya con 60 años Con toda la experiencia de vida que tendrá Pues debería estar de vuelta y media Para que le pasen estas cosas Pero Y con mucha razón Además creo Me dijisteis en los comentarios Que no Que este hombre precisamente Por tener menos conocimiento De lo que puede haber De la maldad La malicia Que puede haber en el cibermundo En el espacio cibernético Es una presa más fácil Que alguien de 20 años Que si está mucho más ducho En nuevas En 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 redes sociales Y en este tipo de engaños Y tal Y es verdad Lleváis razón No lo había visto yo Desde esa perspectiva ¿Veis como la comunicación funciona? Me encanta Bueno pues ahí está él En el chat hablando con la novia Y la novia diciéndole La novia o quien esté detrás Que pues es un maromazo Espérate tú Diciéndole Bueno estoy contando los días Para ver qué pasa Y va a él Es que de verdad Que puta manía Con comprar anillos Que os estéis quietos Y te os guardes el dinero En el bolsillo O en el banco O lo entierres O donde te dé la gana Pero guárdatelo Va a una joyería A comprar un anillo de compromiso Ese hombre es apellida Carmona Seguro No sé tío Me suena a pobollón Bueno y va a comprar un anillo Y como hacen siempre Los yankees Como si alguien importara Entrar a un establecimiento Hola no te conozco de nada Pero te voy a contar Mi vida Y le empieza No es que voy a ir a Ucrania A conocer a mi prometida Llevamos siete años juntos Pero nunca la he visto Claro y ahí está El de los jis y kings Con flipando En plan Este hombre es tonto Te están tangando Y dice bueno Entonces que vas a comprar Diciéndole un anillo De compromiso Y el otro pobre hombre Independiente Estaría pensando Te la están dando con queso Pero como mi trabajo Probablemente de omisión Y mi trabajo es vender Yo te lo vendo Ahora que David No es tonto del todo Ya te lo digo Debe ser que está ahorrando Para la autocaravana Que le vimos en el primer capítulo Porque dicen Pero los diamantes No había enseñado Un circo ¿Cómo se llama en castellano? Es que le hice un cubic Circonia Me parece que dice en inglés Un cristal Vamos Que eso Que te lo compras en kiavi Por tres euros Mira Tipo que decidos O sea que tan tonto Tan tonto No es Bueno Llega David A Ucrania Va a ir en el avión Diciendo Hablando con la cámara Ay que ganas Tengo de ver a Alana No puedo esperar Blablabla Llega al aeropuerto Y quien le está esperando Es Ania Siempre que digo Ania Voy a mandarle un saludo A mi amiga Ania Del México DF Besito Bueno pues eso Que llega Él al aeropuerto de Ucrania Y quien le está esperando Su amiga Ania Que rima con Ucrania Ucrania ¿Cómo te llamas? Ania Ucrania Vale ya está Ay Ay Ania nos explica De que conoce ella David Aunque ya nos lo habían explicado En capítulos anteriores Y dice que se habían conocido También por una web De contactos De gente que está buscando El amor Están Mira en esa web Buscan de todo Menos el amor Buscan un pasaporte Buscan un billete de avión A otro sitio Vamos Se tenía que llamar Al con viajes Mítico no Al con viajes Bueno Y ella le explica A la producción del programa Que se conocieron Por una de esas webs Pero que cuando David Viajó a Uc Ania Joder ya Ya lo dejo Ya vale Ya paro con el chistecito Cuando él viajó Para conocerla No había chispas Pero es que ella misma dice Estaba buscando a un hombre De Estados Unidos O sea Literalmente lo dice Con esas palabras Es en plan de Que de verdad Dejad de ver películas Janky de sobremesa Que lo tenéis sobrevalorado Mira a mi me encanta Porque el resto de americanas Que ven mis vídeos En los comentarios Les traeis cera Pero bien Me encanta Me encanta Porque todos tenemos Como ahí Como un país Que no nos cae bien Pues es lécito Mari Para gustos colores Mira yo el storytelling El storytelling Que subió el otro día De los ingleses Que me lleve más Bueno Pues retomó el tema Van David Y en el coche De camino al aeropuerto De David Hoy al aeropuerto Al hotel de David Y le van ya diciendo Pero y no tienes Su teléfono Para contactar con ella O sea es que tú piensas Ya estoy en tu país Pero y después de 7 años Es que es todo estrambótico De verdad Ya estoy en tu país Pero la única forma Que tengo de contactarte Es llegar a un sitio Con wifi Meterme en esa web Y esperar que estés online Dame un fucking Número de teléfono Bueno y va Ania diciendo Es que a mi me parece Todo muy raro Hija mía Eres la voz De todos los que lo estamos viendo Que igual que el amigo El amigo que le llevo al aeropuerto Es que cuánta más gente Te lo puede decir De verdad Que eres el peor ciego Que el que no quiere ver Y este hombre es O sea el epítome de esa frase ¿Vale? Iba un amigo Llevándole al aeropuerto Va en el coche Y le dice Esta no es con la que te quisiste Ir de crucero el año pasado Y al final te dejó Y aquí que va él Al año siguiente A conocerla La madre que lo parió Bueno se mete al hotel Saca el anillo allí Que es de cristal No de diamante Porque ya lo ha dicho Cuando lo ha comprado Saca el anillo Y le dice a la cámara Ay en unas horas Tengo que estar en la estación de tren Esperando a Lana Al día siguiente A primerita hora Porque si no recuerdo mal No lo dicen en este Pero de la anterior Si el tren de lana Llegaba El tren de lana Llegaba Cien mil comillas No va a llegar nunca Ya te lo digo yo A las ocho de la mañana Total Él se levanta Se repeina Se echa su laca Su comina Me encanta Y va a la estación de tren Y de verdad Mira aquí hubo una escena Que dije Es que se puede ser más tupi En serio O sea como ha sobrevivido La infancia En serio Llega a la estación de tren Se pone a mirar el cartel Con números O sea matemáticas Lenguaje universal Los números son números Sale números ¿Vale? Y dice Me está mirando el cartel Y le dice Los de producción ¿Qué estás mirando? Y dice El panel de llegadas Pero no lo entiendo Pero maricón ¿Cómo no te van a engañar? ¿A qué hora tenía que llegar el tren? A las ocho ¿Ves? Que ponga ahí El número Ocho 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 Ochocientos ¿Ves? Un ocho en algún sitio Pues eso es que no llega Y se queda el allí dando vueltas Por los andenes Diciendo Es que no entiendo nada No la veo Llega un andén Pasado un rato Me parece que lleva ya Como veinte Treinta minutos Llega un tren Al andén Y se queda de allí mirando No llega Lana Total que al final Ya le dicen de producción Macho Que vamos a bajarnos Aquel día Nos vamos o qué Y se va con su portátil O una especie Iba a decir A un Starbucks Pero se va a una cafetería Con wifi Para conectarse a la web A través de la que habla Con Lana Y le pone un mensajito En plan de Lana yo he guardado Mi promesa Y estaba esperándote Y no has aparecido Y es en plan de ¿De verdad que le tienes que decir Que no ha venido? ¿No crees que ella lo sabe? ¿De verdad no crees Que ya sabe que no ha ido? Y le dice O sea Es que de verdad El nivel de negación De alguna gente Yo creo que Y esto lo digo en serio Yo creo que desean tanto Esa idea idealizada Que tienen De lo que va a ser su vida Con esta gente Estas personas imaginarias Y la película que te has montado Oscar Y la película que te has montado Por cierto Claro Tú imagínate Siete años La de paranoia Es que no tendrá Este hombre en la cabeza Pues cogen de producción Y le dicen ¿Qué crees que ha pasado? Y como cuando se ha conectado A la web Ella no estaba online Dice No pues Si no estaba online Es que algo le ha pasado Le ha tenido que pasar algo Para que no llegue Que no le ha salido del orto O sea De verdad Es que me da mucha pereza David ¿Cuánto van a alargar esta trama? Que es mentira Que es un catfish Que te han sacado el dinero Lo siento por ti Por los cien mil pavos Que te han salgado En siete años Asúmelo Y vive tu jubilación De la mejor manera que puedas Pero olvídate de Lana Que no existe Vamos a pasar directamente Con la trama de Stephanie Mira A mi esta tía Me está dando Una pereza No me creo Y ahora vais a ver por qué No me creo nada No me creo nada Y de hecho Os voy a contar Una cosa A ver Es que aquí pasa algo Yo voy contando Los capítulos atrasados A día de hoy Ya han salido dos capítulos más Y las tramas Han avanzado mucho Pero entre que lo veo Hago las capturas Me hago mi chuletilla Para que no se me olviden las cosas Y lo grabo Pasa un tiempo Hay muchos de vosotros Que estáis viendo El programa A la par conmigo Y me estáis Todo el rato Pasando por redes sociales O incluso En los comentarios De los vídeos Vais avanzando Cosas de las que están pasando Yo intento O incluso información Que llega De la gente De cosas que han hecho La vida real Vale Yo intento ceñirme A lo que vemos En el programa Pero a veces es Muy difícil Porque la curiosidad Me puede Y no puedo evitar Ir a mirar su Instagram O su canal de YouTube O lo que sea Que pasa con estefanía Yo he dicho Vamos a ver Si existe La más mínima posibilidad De que estas realmente Estuvieran juntas He ido a su Instagram Y me he ido Me he remontado A todas las fotos Que he podido No he encontrado Ni una sola foto Que tuviera un like De la australiana De Erika Ni uno Porque aunque Estefan Hubiera bloqueado A Erika En Instagram Yo que sé Adelantándome los acontecimientos No sé ni si ha pasado El like Yo como persona externa Lo tendría que ver El like En la foto Se queda Ni una sola foto Y es en plan Y de verdad Me estás diciendo Dos días Que se han conocido Por Instagram Y han iniciado Una relación Por Instagram No hay ni un solo like Que es así Como empiezas A flirte en Instagram Dándole like A unas cuantas fotos Es que huele todo muy mal Mira Pues está ella En su casa Haciendo las maletas Con una amiga suya Y le está enseñando Los regalitos Que le lleva A Erika La compra un bolso Ay le lleva Ay mira Me he volvido Que ahora Lo vais a entender Le lleva velas De Baza Body Works O sea Me voy a echar yo Una novia Falsa de Instagram De Estados Unidos Para que me traiga velas Debe estar acabado Eso es más de gracia Empaca todas sus cosas Mete allí Su medicación Que la tiene Mira yo te digo una cosa Para tener una enfermedad Tan grave Como ella dice Y desde hace tanto tiempo De hace un par de años Tiene la medicación Fatalmente organizada O sea Comprate un pastillerito De estos lunes Martes, miércoles Jueves, jueves Vienes, sábado y domingo Con las pastillas Que te tienes que tomar Lo lleva todo En sus cajas Original Lleva como 20 cajas Y se en plan No te veas yo Muy organizada Para que tu vida Dependa de estos Estefani Llámame rara Bueno la amiga La lleva al aeropuerto Y besa Estefani Con la mascarilla En el aeropuerto Digo que visionaria Ella Que visionaria Ya adelantándose Al coronavirus Nada La vemos en el aeropuerto Constantemente Limpiados en las manos Con toallitas Con desinfectante De manos Desinfectando la ventanilla Que le tocan el avión Con la mascarilla puesta Y cuando llega a australia Que si no recuerdo mal Lleva otro modelito También es cierto Que con lo que dura El viaje Y con alguna conexión Que ha tenido que hacer Se habrá cambiado Porque el ala Tiene que empezar a cantar Y no precisamente Le da bien Bueno pues llega ella A australia Mira de verdad O sea Todo el feeling Quedo cortado O sea Fue como un Coitos interruptus De primera vez Que se conocieron Esta Erika Ella que es como una mujer Arcoiris Me recuerda Ay como se llamaba Aquella muñeca Bueno era unos dibujos animados Una niña rubia De arcoiris No me viene el nombre Que la veía yo De pequeña Benditos 80 Ah bueno Espérate que estaba yo Adelantando acontecimientos Antes de que ella Se conozca en el aeropuerto Sale Erika En un descampado O sea No hay un sitio Donde puedan aparecer cadáveres Que no puedan aparecer cadáveres Donde puedas quedar Con tus amigas Se van como harta Es que tiene que vivir Ella dice que vive En el culo de Australia Me lo creo Me lo creo Porque quedan Como en unas vías muertas Con unos trenes Todo grafiteado Desértico Árido Que se ve todo allí Y quedan allí las tres En medio de ningún sitio Esperando a que venga El primer asesino en serie A cargárselas O sea No hay una cafetería En tu pueblo Que ya va a ir A tomarte un algo Un Starbucks Yo que sé Lo que te dé la gana Vete a cenar Que es lo que hacen todos Bueno pues quedan allí en medio Y quedan con tus amigas Y les estaba diciendo Que va a venir la chica Hasta Instagram Y las amigas no saben mucho Por cierto Que va a venir la chica Hasta Instagram Que es su novia Pero la familia de Erika Tampoco al igual que la de Stephanie Tampoco todavía saben Que es bisexual Y las amigas le dicen Que en caso de que la cosa Cuaje Que como lo va a hacer Que la de Claro Larga distancia Es que siempre hacéis lo mismo Sabes Anda que te buscas Alguien del pueblo De al lado Tío No voy a buscar Alguien de otro continente A ver que tal A ver si funciona Tenemos que tomar Nuestro favor Bueno Y las amigas diciendo Bueno es que no sé Cómo lo vas a hacer funcionar Y ella Bueno con la larga distancia Tampoco sé Cómo lo voy a hacer funcionar Ok Ok Erika Veo que tenéis el plan Bien atado Bien atado Ahora ya si Está Erika Esperando a Stephanie En el aeropuerto Y lo que os decía Que es un coitos interruptus De primera vez Que se ven Porque está Erika De planta baja Y Stephanie Bajando con las maletas Por unas escaleras mecánicas Y ese momento Que tú te imaginas Que corres hacia la otra persona Le das un abrazo En plan de Una aquí La otra aquí Y tú Que alguna de las dos avance Y las dos en la distancia Ay que ya la veo Ay que ya la veo Cuando por fin se reúnen Se dan un abrazo Y mira aquí me tuvieron engañada Durante un corto periodo de tiempo Porque si es cierto Es la silla Lo que está crujiendo No me tiran un pelo Si es cierto Que se están mirando Como con el sogo Oso golosone Con ojo golosone De que les gustaría Darse un besito Pero no hacen nada Y luego ya fuera del aeropuerto La producción del programa Les dice No sé cuál de las dos Le preguntan Si a Erika O a Stephanie Le dicen Bueno La que sea Ya tienes aquí a tu novia Y las dos como dos niñas pequeñas Que de hecho Se dan un abrazo así de lado Que es como abrazo ya a mis amigas En plan ¿Qué pasa tía? No sé Y digo Y el sexto sapil es Menos tres Pero Se montará en el coche de Erika Y de momento Por cierto Stephanie De verdad Llevas un año El tiempo que lleves hablando Con una tía de Australia Vas a viajar allí Y no te has enterado De que conducen Por el lado contrario De la carretera Que se monta el coche Y mira Como si se le fueran A estampar los coches de frente Que poquito mundo Que poquito mundo De verdad Bueno Llegan al hotel Y aquí es donde yo De verdad Es que me descuajeringan Las ideas Que tengo yo en mi cabeza Hemos visto Porque os lo dije En el último vídeo De Erika Es una tía muy sensual Que vive su sexualidad Como le da la gana Que ella se la goza Se disfruta Se expone lo que quiere Y es un tema Pues que parece Que no le da vergüenza Que esta es Pues un tema de conversación En el que está muy cómoda Hablando Y en el que sus redes sociales Y su canal de YouTube Pues giran un poco En torno a eso A la sensualidad A la sexualidad A ti mismo Etcétera ¿No? Llegan al hotel O sea Es que yo me exploto de risa En serio Llegan al hotel Y le dice Es una habitación Con una cama de matrimonio Le da los regalitos Le da el bolso La vela de Buzz and Body Works Que me dio mucha envidia Y esta intercalan ahí Un plano de Stephanie Hablando con la producción Y le dice Bueno es que yo Lo que no le he dicho a Erika Es que en la primera noche No vamos a hacer Otra En la primera noche No vamos a hacer nada Seguro que el día siguiente Aparecen metidos en la cama Con la Avery Anda que pa' que decir nada Que sois esclavas De vuestras palabras Mejor cállate Puntito en la boca Y que pasa lo que tenga que pasar Digo yo Por no cantar En televisión Bueno y dice Es que le he dicho Que no sabía Si íbamos a poder hacer algo Porque soy célibe ¿Se dice célibe en castellano? ¿Celibate? ¿Celibato? Que no da palo al agua En ese sector Desde hace dos años Y que no tiene la libido muy alta y tal Y digo yo O sea Es que a mí esto no me cuadra O sea No tengo la libido muy alta Hace dos años Que no estoy con nadie Soy célibe Y tengo un canal de YouTube Que gira en torno A hablar de la gente Con la que me ha costado Si me ha andado por delante O por detrás De que me he operado las tetas Y me las quiere ver Y no sé qué O sea No lo entiendo O sea Es que es una incongruencia Toto va ella Pero es que nada más decir esto Dice Voy al baño A refrescarme un poco Y sale Y sale del baño Con un batín de Día de verdad Mira Porque no le enchufaron los pies Pero si lleva Llega a llevar Un tacón Con unas plumas rojas Es que no me hubiera extrañado Lo más mínimo Sale con un batín de satén No de satén Como de gaza Con lo tío Típico de Madame De las películas ¿Vale? Un batín negro De gaza Transparente Con el borde de la manga Como de boa de plumas Y yo diciendo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y ya le dice Ay te apetece que nos demos un baño La célibe La que no va a hacer nada Se van las dos al baño Y aquí es cuando yo Oficialmente Me dejé de creer Lo poco que me entrellera Esta relación Mira Qué beso más Falso O sea Yo hasta con mis amigas En su día Que nos saludábamos Con un piquito Había más pasión En ese pico Que había atracción Cero que entre vosotras Típico beso De lesbianas En peli de serie B De Que no se están besando Que se están haciendo Todo menos tocar O sea Menos besar De que toco el pelo Y toco el vicio Sin la cara Y los labios Apenas O sea Apenas se están rozando Vi ese beso Y dije No lo compro Vendido No lo compro No me lo creo En cuanto vi ese beso Dije Mira eso Sumado a lo de Instagram Que no tenía yo que haber bicheado Me tenía que enseñar El programa Pero no lo pude evitar Porque una es curiosidad Por naturaleza Curiosa por naturaleza Dije Aquí ya se casaba No me lo creo No me lo creo Decidme por favor Veis el beso Eso lo creéis Eso es un beso De una pareja De mujeres De verdad Nada más que alegar Su señoría La siguiente Que me voy a quitar De en medio Súper rápido No es que yo me la quité De en medio Otra vez la silla Stop No es que yo me la quité De rápido De en medio Es que el programa Se la quita rápido De en medio Es la pobre Yolanda Yolanda Nuestra La que iba a ser Nuestra Jenny Nuestra abuela Queríamos vivir esta historia Contigo Yolanda Ya no ha dado duro Por la historia En el programa Sale Yolanda En una tienda Comprando con su amigo De verdad De verdad Tiene como dos minutos En todo el episodio Y en el anterior Tampoco salió Esta historia Está ya Herida de muerte Bueno pues está Con una amiga En una tienda Digo yo por llevarla A algún sitio En plan de que no sea Siempre comiendo Y le pregunta La amiga Bueno y que tal Con este chico De Instagram Que estás hablando Y le cuenta Yolanda Es que tiene una Un acento Una forma de hablar Muy graciosa Y le dice Uy pues te voy a contar Lo que ha pasado Yo me la imagino En plan marujilla Te voy a contar Lo que ha pasado Que me meto un día En su Instagram Y ha cambiado De nombre Y lo han eliminado Y entonces Ponen una captura De pantalla De unos mensajes De Williams Que es como ella Le llama Y él le está diciendo No puede entrar A mi cuenta de Instagram Porque ella le ha preguntado Previamente Vale Le dice No puede entrar A mi cuenta de Instagram No sé que ha pasado Creo que me la han hackeado Y coge la cachonda Y le contesta Ay que pena Que yo estaba Todo el día Mirando tu foto Hasta que se preocupa A ver si te van a robar La información duro Y dice Uy que me gustaba Mi entrada Mira tu foto Y ya está Y ese todo Es el método De Yolanda Al final sale La amiga Hablando con producción Y le dicen A ti que te parece La historia Y la amiga Yo no me creo Y ya está Ahí se ha tepachado Yolanda Hasta el siguiente El siguiente Que vamos a hablar Es de Gofre Y aquí tengo que decir Algo Vale Porque es lo que os comentaba Antes Los que también Estáis siguiendo El programa Os estáis adelantando A los acontecimientos Y me estáis Dando información Externa Que me influencia En mi juicio Y no quiero No hombre Me mola que me pantéis Vídeos O sea Pero es que os adelantáis mucho Con Gofre pasa lo siguiente Tiene un pasado Sabéis que en uno De los capítulos anteriores Nos dijo que le habían arrestado Adolescente Por trapichear con droga Marihuana y tal Vale Eso quedaba como muy like Como para justificar Que tenía un pasado Judicial Por decirlo así Es mucho más heavy Y mucho más reciente De eso A mi me gusta hacer Estos vídeos Juzgando solo Lo que veo en el En el programa Porque es lo que me hace gracia Es a lo que quiero reaccionar Todas estas noticias Porque en algún momento Tiene que tener relevancia La cuestión Ahora ya me meto En como va la trama De Gofre Gofre Llega a Moscú Se reencuentra Se reencuentra No se encuentra Por primera vez Con ¿Cómo se llamaba La de Gofre? No me acuerdo ¿Cómo te llamabas tú? Ah Varia 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 Se encuentra con Varia Se van a ver Moscú Se hace mogollón de selfies Una obsesión Y os acordáis Que en un capítulo anterior Las amigas de Varia Le dijeron No duermas en la misma habitación De él Que él Y ella No, no Creo que tenéis razón No debo dormir con él El siguiente plano Igual que Avery Los dos recién levantados Olisqueando todavía La noche anterior Ya sabéis a que me refiero Y sale el productor del programa Preguntándoles Bueno ¿Y qué tal la primera noche Juntos y la otra? Pero es que mira tú El madrugar que le da Gofre Os voy a adelantar una cosa ya A mí varía no me cae bien O no le pillo el punto de rusa Yo no sé si es una cosa de rusas No le pillo el punto Pero a mí no me cae bien Es cierto que Él No es ningún regalo Por lo que se estaba contando No es ningún regalo Pero a mí ella tiene unas actitudes Como Que se le ve mucho el plumero ¿Vale? Bueno pues están recién levantados Pues coitales total O sea que se le peleen la cara Y Y le empieza a ella a decir Bueno estás preparado Para ir al siguiente paso Porque se han quedado Esa primera noche en Moscú Pero ahora tienen No sé si son dos o tres horas De viaje a la ciudad Donde vive ella Estás preparado Para ir a ver mi casa Y conocer mis amigos Que sepas que no les caes bien Y el otro ayer Recién levantado Con una cara en plan Y por qué No porque te he conocido en internet Entonces no les caes bien Y tal Y se plan de Joder que buen despertar Tía Gracias Sabes no sé Tú también me das ascos Mi familia te odia Yo que sé Por equiparar un poco la cosa Y aquí llega el primero Que no último Brote de varia Mira Es que aquí estas escenitas De verdad Podemos en las relaciones En las amistades En todo en general Podemos dejarlo dramita Los enfados estúpidos La La poses La posesividad 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 Los ataques Posesivos Que le da a la gente Mari Y de celos Estúpidos Que no entiende nadie Esta varia Que se acaba de duchar Y está peinándose En el baño Y coge un peine Que pixela En un borde del peine Y por lo visto El peine debe llevar El nombre de una ex De gofre Coge el peine Y lo tira a la papelera Te ha hecho algo el peine Te ha insultado Ha faltado tu familia Que te pasa Y empieza Gofre Bueno no le llama gofre Pero para mi gofre Gofre ven aquí Gofre ven aquí Allí que va gofre Dice que pasa Dice este Este peine tuyo Y lo he tirado a la basura Y se queda el Ojiplático Obviamente Dice porque Porque tienes que traer aquí Un peine con el nombre de tu ex Que quieres Pasármelo por la cara Gofre Se agacha a la papelera A recoger el cepillo Obviamente Y ella Pero super fría Bueno está bien Veo que lo que quieres Es irritarme Y le dice Tía que es solo un peine Que es que no me había fijado Ni que ponía el nombre O sea que lo quiero para peinarme Y ella Eh bueno pues La próxima vez Piensa Piensa mejor en el futuro Lo que haces Es un peine Peine Pasado ese pequeño bache Yo de verdad Es que a la gente Yo no sé si es que tiro la toalla Muy pronto Pero a mi esta se frenita A las justas O sea a mi brote psicótico Por un puto cepillo Los justos tía De verdad No me gustan nada Estas historias Bueno pues Se van En su viaje de carretera A la furgoneta Que el otro se va tirando pedos Por cierto A donde vive Ania Y aquí llega el movidote O sea esto es muy fuerte Va ella diciendo No sé si le va a gustar mi casa Porque es muy pequeña Pequeña maricón Si está en ruinas Hola aquí miren editando Puntualización Si la casa estuviera así Porque la chica No le queda otra que vivir así La historia sería totalmente diferente Yo lo que digo a continuación Es porque ya sé Por qué ella Elige vivir así ¿Vale? Si alguien tuviera que vivir O vive en estas condiciones Pues cada uno vive Como puede Y con lo que tiene Yo es que ya sé Por qué ella vive Elige vivir así Tenedlo presente O sea si está en ruinas Entran a la casa Una habitación Los cables pelados colgando Las paredes abiertas Que se ven las tuberías Los electrodomésticos Puestos ahí en medio No hay lavabo O sea Y él mirando hacia los lados Flipando Recordad que este tío Se dedica Tiene varias propiedades Y las alquila O sea que me imagino Que encima Él le dará mucha importancia A lo de mantener La casa donde vives O que esté al día y tal Yo no sé Para no ya Que yo me mostro Bueno pues Él se queda flipando Entra al baño Y le dice ¿Dónde nos vamos a lavar las manos? Y ella súper molesta En plan de ¿Por qué pones pegas? Y dice Que no hay lavabo Y le dice Bueno pues te las lavas ahí En la bañera Hola Y le dice Bueno ¿Y dónde está tu cama? Y le dice aquí Un sofá Un sofá súper cutre Por cierto Con una manta por encima Se sientan en el sofá Y él ojiplático Mirando a todas partes En plan de What? Y le dice Pero ¿Por qué estás en la casa? Y coge ella Con sus dos ovarios Y le dice Pues Porque la iba a renovar La casa la tienen propiedad Se la compro Y le dice La iba a renovar Pero hace nueve meses O siete meses Lo que sea Te conocí a ti por internet Y entonces decidí Parar la obra Porque si la iba a vender Para que iba a malgastar el dinero Y él se queda Flipando O sea Vamos a ver Dices que no quieres O les has dicho A tus amigas Que no quieres pasar La primera noche conmigo Porque Ellas no están seguras Luego A mí me dices Que bueno Que tengo que ir a tu casa Y que tu madre Nos tiene que Que dar su aprobación Y todo el rollo Y sin embargo El mismo día Que empezamos a hablar Es que ya lo dice Te conocí O sea En plan Te conocí por la web Donde se conociera Y dejé Y paré las sobras Pero ¿Quién vive Siete, nueve meses Sin un lavabo Con cables pelados Por la casa Esperando A ver si Alguien que acaba De conocer por internet Se la lleva a otro sitio Pero que estamos locos Tío O sea De verdad Es que esto No es una declaración De intenciones En toda regla Y coge él Y le dice Pero es que no entiendo ¿Por qué no la has terminado? Y ella como molesta Le dice Bueno Porque tú y yo Hablamos de nuestra relación Y hablamos de Y hace así como El gesto de un avión De ella irse allí Y él flipando En plan Pero es que nos acabábamos De conocer O sea Y él ya está Como súper descolocado En plan de Pues me da la impresión Que en el momento Que dijiste Coño Un yankee No me gasto más dinero Esto lo vendo Y me ahorro Además es que ella dice ¿Para qué me voy a gastar el dinero? Si lo voy a terminar vendiendo Pues pensé que era mejor ahorrarme el dinero O sea Por una parte No, no me desconfío de ti Pero llevo nueve meses ahorrando Para irme a vivir contigo Que me lleves contigo Esto como funciona Pero lo más gracioso Es que Claro Él le sigue preguntando Pero en qué momento Paraste la obra Estabas hablando con más gente O solo hablabas conmigo Y ella no, no Solo hablé contigo Y él le dice Pero es que yo no entiendo Pues lo mismo que pensé yo La verdad Que lleves todo este tiempo Viviendo así En serio Que es que la casa parece Que es que han entrado a robar Y le han desmontado las paredes De verdad Hola Beliro Y le dice No entiendo que me conocieras a mí Y en el momento que me conociste Ya pensaras en parar las obras Y le dice ella Palabras textuales Además dice Bueno es que vi la oportunidad Y se queda él Además es que le cambia el gesto de la cara Y dice ¿Cómo que la oportunidad? Dice O sea que soy tu oportunidad Para ir Para salir de aquí Para irte a Estados Unidos Y ella No, 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 no Estás cambiando Estás torciendo mis palabras Que torciendo tus palabras Y lo acabas de decir Pero es que no hace falta que lo digas Tus acciones hablan por ti sola Qué fuerte tío Al día siguiente se despiertan Obviamente juntos en el sofá cama Porque es el único sitio donde Donde pueden dormir Y ella sale diciendo Que Jeffrey no ha dormido muy bien Y que sigue Uy le llamo Jeffrey No Jeffrey no Goffre Que Goffre Goffre Que Goffre no ha dormido muy bien Y que sigue enfadado Por lo del apartamento Y tal Y se lo lleva de excursión Y dice Te voy a llevar a un sitio Típico ruso Y se lo lleva por Mari Como a un parque A un parque Con pájaros En plan el retiro Y allí están hablando Mira Y empieza a contar una película Yo creo que ella misma De verdad que me da esta impresión Yo creo que ella dijo Ayer se me vieron las intenciones La he cagado Voy a ver como Como reculo Y soluciono esto ¿Vale? Y le empieza a contar Que esto es muy de Yankees Muy altiva No sé si es Es que pasa a veces Cuando hablas en un idioma Que no es el tuyo Que el tono O los manerismos Pueden hacer que suene diferente Pero ella suena Super altiva Le dice No me gusta nada El tono en el que me estás hablando Y al final Y al final él recula Lo que os digo Que no lo entiendo Porque esta gente está buscando el amor Y tragan lo que sea Tragan lo que sea Y le dice Mira yo creo que los dos Estamos buscando nuestra alma gemela Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Aunque yo creo que le viene mejor El meme de emoción Engañado Ahí lo dejo Vamos a calmarnos Estamos buscando lo mismo Vamos a disfrutar del viaje Y a seguir conociéndonos Otra vez miren editando Es que se me olvidó algo Muy importante y relevante Cuando ella le está diciendo Que no hizo las sobras Dice que no hizo las sobras Porque si iba a vender el piso Pensó que mejor ahorrar el dinero Para cuando o por si Se mudaba a Estados Unidos Y luego O sea Declaración de intenciones En toda regla ¿Vale? Y luego cuando están en el parque hablando Él le pregunta Si ha estado hablando con más americanos Porque es muy sospechoso y todo Y tal Y le dice Ya no Yo estaba hablando contigo Es casualidad No es mi culpa Que tú seas de Estados Unidos Varios Esto huele Pero es que espérate Nos meten un avance Del siguiente capítulo ¿Vale? Que es cuando van a la cena Con los amigos de Varia Se monta Bueno El movidote del siglo Porque lo único Los únicos segundos Que ponen Una de las amigas de Varia Hablando en ruso Pero la van traduciendo en inglés Obviamente Y la amiga está diciendo Porque tú has hablado Y has conocido a más americanos Ya lo sé De Estados Unidos Pero bueno A más americanos Eso él lo sabe Y de repente La siguiente escena Es él de pie Encarándose Con el único amigo varón Que hay en la cena Y todos Todos de pie Quietos Quietos Y de repente Goffre sale escopetado Se ven todas las cámaras Y tal Los luces Y sale escopetado Del restaurante Vamos a pasar A la siguiente historia Os aviso Quedan dos La de Lisa Y la de Ed Os podéis agarrar O sea Todo lo que ha pasado Todo lo de este vídeo Hasta ahora Ha sido Varia Comparado Con estas dos siguientes El niño soja Se está preparando En Nigeria Para la llegada De Lisa Y tiene alguna frase Que yo de verdad Va en el coche Con los amigos De camino al aeropuerto Y le va diciendo A los amigos Bueno a los amigos El programa Hablando con el productor También con la producción Y va diciendo No es que es muy raro Que una mujer blanca Venga a Nigeria Por un hombre Y yo pensando No has visto La temporada anterior Que iba ¿Cómo se llamaba? Ángela A conocer a Michael No lo has visto Bueno y va con los amigos Estos también Lo tienen todo en contra Bueno voy a callar De momento De momento O sea Uh Agarraros a la mesa Que se viene fuerte Bueno Y le va a los amigos Diciendo Pero es que No crees que es un poco Mayor para ti Pero Y si no te gusta Y sale él Hablando con el programa Y le dice Si Lisa no me atrae físicamente Creo que vamos a tener Un problema Llega Lisa Tienen ese Encuentro maravilloso Estos os recuerdo Llevan dos años Hablando Vale Y de hecho Ya están prometidos Le da una rosita Se reencuentra Volven al coche Mira Y los comentarios De su primera impresión Bueno Ya no lo venía avisando Dice Bueno Lisa es un poco Es menos Físicamente De lo que yo esperaba Tiene mucha tripa Jijiji Esperaba que fuera Más arriba Menos cintura Y más caderas Y los amigos Son los salvajes Tío Hablando con Lo de salvaje Lo digo como expresión No porque sean africanos Que ya os veo en ti Salvaje puede ser Que sea Y le dice Los amigos al programa Dice Bueno Lisa No es físicamente Lo que esperábamos Dice Es que antes Solo veíamos La mitad de ella Y van en el coche De camino Al hotel Donde se van a quedar Y mira De verdad Hubo momentos Que fue incómodo Yo no tengo ningún problema En ver parejas Dándose el lote Pero con la lengua Haciendo juegos malabares De verdad Y fíjate Que lo estaba yo pensando En plan Que desagradable En un sitio tan pequeño Y me dice Que estáis en una discoteca O lo que sea Que no te estoy viendo Por el retrovisor Pues todavía Y lo estaba yo pensando Y justo dice El amigo Que va conduciendo A ver por favor Me lo imagino Con esa voz A ver por favor Cortaos un poquito Mientras vayamos en el coche Y la otra Ya empieza Es que tengo muchas cosas Que decir de lisas Y muy pocas Si es que alguna Buenas Y le dice Al niño soja Se me mete algo en el ojo Le dice al niño soja Y vamos a estar siempre Con tus puñeteros amigos Delante Y yo Empezamos pronto Les dejan en el hotel Van directamente a la cama Se tira ella Encima de él En plan salvaje O sea De verdad Que tienen una gana De pillar al cacho Que flipas Y le pregunta La producción del programa A él ¿Tienes ganas De tener sexo con Lisa? Mira Finge tío Finge Di que si Por decir algo Pero salga al paso Y él Se queda mirando A Narnia O sea En serio Le faltan por detrás Unos grillos Y cuál es la mejor respuesta Que se le ocurre O sea Yo A Dios pongo por testigo De que soy fan De la gente De la gente Que no tiene filtro Y dicen No es el tipo de mujer Por la que me suele sentir atraído Pero mientras tenga Sus partes de mujer Mira O sea Pago Pago dinero Por ver la cara de Lisa Cuando haya visto Eso emitido Esto se veía venir Ni rollo Como los otros De espiritual Ni nada Estos iban ahí Al matute Y al día siguiente Salen los dos Con el alborno Puesto También posco y tal Totalmente Y ella Bueno ¿Qué tal estás? Tienes ganas Y el típico comentario Otro comentario que odio De Ah que anoche No estuve vago O no sé Que le dice ella Y él le dice Pues anoche No estuve vago Que es típica frase De eso es lo que ella dijo Bueno Y se levanta a ella Y le va a dar regalitos ¿No? A todo esto Van metiendo imágenes De él hablando Con el programa Y dice Bueno Lisa Ha cumplido Como el 70% De mis expectativas Que puta manía Con los porcentajes En serio Bueno Y empieza ella a sacar regalos Y saca los preservativos Los profilásticos Que obviamente No han usado Que le dieron sus amigas La amiga de Yahoo Boy Me descojono Y se los da a él Y él se queda Te lo juro O sea con cara de Es la primera vez Que estoy viendo esto en mi vida O sea Os acordáis que ella dijo Se lo dijo a una amiga Y salió Y le dijo Mi regalo para él Va a ser Para demostrarle mi amor El hacerlo a pelo Porque él siempre Ha utilizado preservativo TAS Para ti Para él Y para el que se lo crea Coge el niño soja Los profilásticos Los mira Como al que le dan La piedra de Rosetta Y no sabe leer Ni lo uno ni lo otro En plan de What the fuck Y dice Que es esto Y le dice Me lo dieron mis amigas Son preservativos Y se queda el topillo Y dice Baby Lisa Yo esto no lo voy a usar Y es como Si es que tengo Cien cosas malas Que decir ya Bajan a desayunar Con los amigos Que debe ser Que se habían quedado También en el mismo hotel Y les empiezan a traer Me da muchísima rabia Tío ¿Os acordáis que En la temporada anterior Os dije Se llamaba Avery Y también la chica Que se fue a Siria Que me gustaba Que se intentaba Integrar en la cultura Decía alguna palabra En árabe y tal Pues porque no es un rasgo Muy típico Generalizando De los yankees El aceptar y entender Sobre todo Cuando tienes una relación De los años Con una persona De otro país De otra cultura Que vas a ir allí A conocerle Coño intenta Impregnarte un poquito Enterarte Haz un background search Yo no sé coño Que Google existe ¿Sabes? Bueno pues Bajan a desayunar Les empiezan a traer Varios platos ¿No? Y ella Con una gara de asco Que ya te digo Ella precisamente Si fuera la Avery La foodie de Instagram Que solo come Aguacates con marihuana Lo entiendo Pero Lisa Tú no tienes perfil De vivir a base de ensaladas Entiéndeme Yo tampoco Bueno pues Ella poniendo Unas caras de asco De asquerosa De despreciativa De verdad ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Vaya desayuno Y los amigos ya Haciéndole Cruz y raya Va toda la batalla Y le empiezan a explicar Pues esto es una especie De espagueti Esto es no sé qué Y de ahí Ya saltan directamente Al tema de Ellos lo que van a hacer ahora Es irse A donde vive El niño soja Con sus amigos Donde trabaja En la industria De la música Y todo el rollo Y más adelante Van a ir A su pueblo natal Para que la madre Les dé la bendición Para casarse Bueno ¿Qué pasa? Que el niño soja Le había dicho a Lisa Que no necesitaban La bendición De la madre Para casarse Pero ahí están Los amigos Como bueno Mete mierde Para pinchar Tenemos una edad Y no lo digo Porque ella sea mayor Lo digo por mí también Cuando no tiene 16 años O sea Si no tienes 16 años 16 o menos No tienes permiso Para hacer la esterita De mi levante Y me voy súper ofendida De la mesa Igual que lo del cepillo Pero de dónde sale Esta gente De verdad Bueno pues al final Yo entiendo Que ella se rebote Le puedes mirar Y decir Ya hablaremos luego Lo que sea Pero se levanta Toda indignada En plan de Y se va a la habitación Que no le sirve de nada Porque a los 5 minutos Tienen que coger El coche Para irse A donde viven los otros Pero bueno Ella ya ha montado La esterita Preparad Porque Lisa Es Mis esteritas 2020 Se montan en el coche Y el teléfono Del niño soja Recordad Que el Más o menos conocido La verdad Tampoco le he buscado En internet Las cosas como son Algo conocido es Pues porque hace música Y tal Pues tiene muchas notificaciones De redes sociales Y le ves a ella Que le está Ella sentada de copilo Que le está sonando El móvil de él Cogiendo el móvil Y mirándolo todo el rato Cogiendo el móvil Y mirándolo todo el rato Quitando notificaciones Y ya se monta Niño soja en el coche Y le da el móvil De super malas maneras Y dice Toma que te está sonando Todo el rato Y sale el niño soja Hablando con el programa Y dice Yo ya sabía Que Lisa era muy celosa Pero es que es aún Más controladora En persona Que necesidad tenéis Llegan a la casa Donde viven estos tres El niño soja Con sus dos amigos Y mira No hay cosa Que más me toque Las narices En serio Que le abras Las puertas de tu casa A alguien Que le digas Mi casa es tu casa Y encima te venga Con asgos Con asgos no Con ascos Con ascos Con peros Con gestitos Y encima Estaría como si viniera De vivir en Buckingham Entiéndeme Bueno llegan a la casa Que para la zona En la que es Y el entorno En donde viven Pues tampoco está mal Un chaletillo Hay una casita Con una cocina Vale Antigua Rollo Como podía ser Año 50 En España Antigua El baño Pues mira Te lo digo yo Que tenía una diarrea explosiva En Marruecos Y me comí Me comí un puto baño turco Y no te quiero contar Como fue aquello Este por lo menos El baño Tiene taza del váter Tiene ducha Está alicatado O sea te quiero decir Que es que tampoco Es que te le han llevado A una cueva Entiéndeme Y ella Encima de ella Es que lo que más me jode Que los que son Los que más tienen que callar Son los que más hablan Bueno Y según entra por la puerta De la casa Uy Esto no es lo que esperaba No es como me imaginaba Que vivía una celebridad Pero con quien te crees Que has sido Con 50 Cent Hoy de verdad Que bofetón tiene No puedo No puedo con ella En serio Bueno pues Ellos viven En una casa De una habitación En la cama de matrimonio Duermen dos de ellos Y el tercero Que es el que el niño soja Decía que era como una mujer Porque era el que limpiaba Muy fuerte Duerme en un colchón En el suelo Y ves a la otra Con todo el asco del mundo Levantando las sábanas Mirando los colchones Y entra al baño Y le empieza a llamar Usman Usman Ven aquí Y tienen En la ducha Tienen un cubo Que debe ser Pues en vez de darse Con la cachofa de la ducha Llenan el cubo Y se lo echan Que tampoco Es como me ducho yo Pero es que tampoco Voy insultando a la gente Por su forma de vivir Es que Educación 101 Y tú dices Que a este tío le quieres Flipo De verdad Me puse de muy mala leche Le señala al cubo Con todo el asco del mundo Y le empieza ¿Qué es esto? Vamos a tener un problema ¿Qué es esto? Y le dice él Babylisa Babylove Y dice Pues esto lo llenas Y te va a bañar De la cabeza hasta los pies Te lo echas por encima Y ella con una cara de asco Diciendo No sé dónde he metido Dónde me he metido Dónde me he metido Y la siguiente escena Que vemos Es el niño soja Hablando con uno de sus amigos Dice Claro porque es que Todo demás piensa No solo le estás insultando a él Le estás insultando A los otros dos Que viven ahí Él le había dicho En nuestra cultura Es normal Que tres colegas vivan juntos En la tuya Y en la mía ¿Sabes? En cualquiera Bueno pues sale él Hablando con uno de los amigos Y le está contando Lo del coche Y dice Pues es que nos hemos subido al coche Me había sonado el teléfono Y me ha empezado A preguntar Que quién llamaban Que por qué me llamaban Que de dónde salía Tanta notificación Y le dice el amigo Claro el amigo Lleva un día con ella Y la tiene caladísima ya Y le dices Que se enfada muy fácilmente Y él Ahí se le ve Que le está empezando A tocarlo Las narices Y dice el niño soja Dice sí Dice hermano Creo que vamos a tener un problema Yo también lo creo Y si no Espérate Que os cuento más Se la lleva Al estudio de grabación Y le mete al estudio de grabación Y dice Mira aquí es donde grabé la canción A ver Parece como la trastienda De una tienda Tan valga la redundancia Como la trastienda Y tienen allí montado Un pequeño chiringuito O sea No es nada En plan super fancy Porque chica Tampoco es a mi road Entiende Vete Ha sido a Nigeria A un sitio más humilde Pues es lo que hay Bueno pues le está enseñando El estudio Y dice aquí compuse la canción Aquí la grabamos Y tal Y en eso que llega El director del vídeo Os recuerdo Que del videoclip Habían montado La historia de amor Contratando a una modelo Como se suele hacer Y Lisa Les había obligado A cambiar la edición Del vídeo Para borrar las partes En las que salía la chica Bueno pues llega el amigo El amigo El director Se lo presenta Y le dice Mira esta es baby Lisa Y este es el director La cara de asco Con que le mira No está O sea En serio Yo a mi pareja Le presento a un amigo Un compañero de trabajo Y le mira así Y le digo Fuera O sea Vete Vete fuera Y cuando Cinco minutos De cara a la pared Castigados sin amigos Y cuando te aprendas A comportar Como una persona normal Vuelves a entrar Bueno pues sale El director Hablando con él Y empiezan a hablar En su idioma nativo Y el director Le está diciendo Hombre Esta es la que me hizo Cambiar el vídeo Pues menuda gracia Tal Y ella todo el rato Con una cara de malas pulgas Y diciéndole Que está diciendo Hombre Yo ahí me enfadaría Si se ponen a hablar En otro idioma Delante de mí Las cosas como son Y le dice Que está diciendo Que está diciendo Y coge el niño soja Que mentiroso Y dice Nada nada Que tenía muchas ganas De conocerte Y nosotros Estábamos viendo traducido Lo que estaban diciendo De verdad Y sale el director Hablando con el programa Y dice Yo estoy muy descontento Con lo que ha pasado No me parece profesional Me hicieron cambiar El videoclip Yo no quiero crédito Sobre ese videoclip Porque no es la idea Que yo tenía Y en cuanto sale El director Les deja allí en la habitación Y le empieza a Lisa El otro Este es el idiota Del videoclip Es un idiota Y él diciéndole Que es que le oía ¿Sabes? Y el niño soja Diciéndole Lisa no es un idiota Este es un idiota Y luego por lo visto Es que va a haber una fiesta Han montado una fiesta En un garito Donde van a presentar El videoclip Y empieza No quiero que venga No quiero que venga La fiesta Espero por tu bien Que no esté en la fiesta Y el otro diciendo Que es el director ¿Cómo no va a estar en la fiesta? Y nos ponen Unas escenitas Y le sale el niño soja diciendo Bueno Esta noche en la fiesta Sabéis que van a venir fans Si las ves que se me están tirando O que quieren hacerse una foto conmigo En plan niño soja Niño soja No te pongas celosa Que no significa Que sean mis novias Y de ahí Se van a cenar Él le quiere presentar A un colega De la profesión Para que Ella entienda Un poco más Cómo funciona el Es que no sé Cómo explicarlo O sea Le quiere presentar Le presenta a un amigo suyo Me parece que se llama Bobo O Abba O algo así Que es músico y actor Para que ella entienda Que hay que hacer sacrificio Pues oye Que si tiene que salir Una modelo en el videoclip Sale Como pasa en todo el mundo Hola En el momento que le presenta a ese amigo Otra vez Con una cara de perro Le dice Ah si que tu eres baby lisa Y que tal con El niño soja Y le dice Para mi es Usman Para ti Es el niño soja Como marcando la distancia de Eh Yo soy especial Y entonces El niño soja Lo que le empieza a decir Delante de lisa En plan De explícaselo tú Es que le dice Al amigo Es que es un poco Un poco no Dice Es muy celosa Y tuvimos que alterar el videoclip Que es lo que vamos a presentar Esta noche en la fiesta Y tuvimos que quitar a la modelo Y la otra Va poniendo unas caras Que yo estaba pensando Este se quiere suicidar El niño soja Y está firmando su sentencia De muerte Le está mirando Con una cara de asco De balas pulgas Que flipas Y entonces El amigo le dice Bueno Pero que pasa En Estados Unidos No utiliza modelos Para las canciones de amor Y coja la muy mentirosa Y dice No Pero bueno chica Que te crees Que no han visto un videoclip De cualquier músico De Estados Unidos Y le dice Pero vamos a ver Que te quiere Cargar su carrera Ahí ya explotó el cielo Mira O sea Ya empieza ella Este Delante del amigo Y me dice Este esta noche No quiero que venga a la fiesta No le quiero ver Y el amigo partiendo Y el amigo partiendo Se lo que te en su cara En plan Eres ridícula Y el amigo diciéndole A ver Creo que los telos Te están nublando El pensamiento Y ya empieza ella Es cierto Que el niño soja La defiende Le dice Oye No vayas por ahí Y tal No la insulta Pero o sea No se lo pregunta En plan Y dientes Se lo pregunta de verdad De quieres hundir su carrera O sea Aquí es Además se lo están explicando Aquí eso no funciona No es el tipo de videoclip Que le gusta a las fans Las fans En la carrera de un artista Son muy importantes Estar Pero baby lisa Ahí ya no quiero oír Más nada de nadie Más nada de nadie Quiere oír baby lisa Y dice Dile a este que se baña Y el amigo dice Mira hasta luego Mari Carmen Que no te aguanto Sabes que yo no tengo nada contigo Se levanta Pasa por detrás de ella Y le dice Que tengas un buen vuelo De vuelta a América Y en el momento Que se está despidiendo de él Claro Es que es un Que infantil De verdad En el momento Que el amigo Se está despidiendo Se levanta ella En plan De no La que se va de aquí Soy yo En plan Otra vez En la misma Puñetera cenita Del desayuno Con los otros Se levanta Se le encara Pero en plan Así Con la manita de por medio Porque tú a ti No me vas a decir Mira yo cuando veo Esas manitas volar Es como Quita tu manita De en medio Y al final Efectivamente Es ella la que coge Y se va Y le dice el amigo Pero bueno Que la pasa Y le dice Nada es que es muy celosa Tal Y luego sale el niño Soja hablando Con mi programa Y dice Es que lo que le ha dicho Abba Es verdad Dice No solo me ha avergonzado Delante de mi amigo Sino que es que Es verdad Lo que le he estado diciendo Y antes de ir a la fiesta De por la noche El estreno del videoclip Vuelven a salir De la habitación del hotel Después de la movida Con el amigo Y él Aquí es cuando ya dije Se te han visto Tío Ya has desvelado Tus cartas Lo único que quieres Es la green card Para irte a Estados Unidos Coge él Disculpándose Ella haciéndose la ofendida Le has dejado Que me insulte Delante de ti Porque a mi no me trata así Otra vez Porque ese es un idiota Esta noche no va Bueno pues coge él Disculpándose en el hotel Lo siento de verdad Perdóname Y yo Hola Lo siento Como piensas Que le iba a dejar Que te insultara Y yo no te iba a defender Y sale Hablando con el programa Y dice Si tengo que disculparme Con Lisa Lo haré Por nuestro futuro Y por la superestrella Niño Soja En Estados Unidos Literalmente dice Si le tengo que pedir perdón Se lo pido Por nuestro futuro Y por el superstar Soja boy En Estados Unidos Y lo siguiente Nos dan un pequeño Muy muy cortito Un pequeño avance De como sigue su historia Por la noche en el garito Lisa pegada a él Agarrada a su brazo Y las fans Intentando hacerse selfies No voy a hacer así otra vez Porque antes me echaban Y me echaban un moratón En el dedo No es broma Pero tela Ahora Quietos que viene Lo de Ed Cuando al principio del vídeo He dicho lo de psicópatas En quien estaba pensando Precisamente eran Rose Buah Buah Es que no sabéis Lo que se viene Y si sé que muchos Habéis visto esa escena A día de hoy De los pies Pero eso es adelantarse Mucho en el tiempo Vamos por partes Como dijo ya Que el destripador Bueno empezamos Con Ed en el aeropuerto Está esperando A coger su vuelo Y está intentando Localizar a su hija Porque dice Que él y su hija Me parece se llama Tiffany Y la hija no sé Que nunca Ninguno de los dos Se ha ido de viaje Sin que hayan hablado Por teléfono Y como ella está enfadada Con él Por precisamente Su relación con Rose Intenta hablar con la hija Y le manda un mensajito En plan Estoy a punto de coger un avión Quiero hablar contigo Y la hija se tira ahí el rollo Y le llama No de muy buen rollo Precisamente Pero si le dice Bueno que tengas buen viaje Y tal Total Llega él A Filipinas Y está allí esperando Se le ve sentado Todo nerviosa Que aparezca Rose Y de repente Aparece Rose Bueno ¿Ves? Este es el encuentro Que yo quería antes Con Erika y con Stephanie Que fueran corriendo Al encuentro La una de la otra Pero estos Si van corriendo Y según se encuentran Empiezan Rose Rose es como 5 centímetros Más alta Que recordar Que él medía 4 o 11 Que era como 1,48 1,50 ¿Vale? Y le empiezan Mirar de arriba A abajo Y él como un niño Pequeño Poniendo Haciendo unos ruiditos Como un hámster Lo mismo De verdad Y él empieza Bueno que te parezco Que te parezco Mira Si tienes inseguridad Inseguridades Lo peor que puedes hacer Es preguntarle a la persona Que te gusta Que te parezco No lo hagas Es ponerte en el disparadero Gratuitamente ¿Vale? Ahórratelo Bueno y dice ¿Qué te parezco? ¿Qué te parezco? Y ella no te creas Que se corte Empieza A A bit small Y él diciendo Bueno Solo soy un poquito Más pequeño que tú Y en plan Te saca cuatro dedos Campeón ¿Sabes? Es que él por lo visto Le había dicho Que era de la misma estatura Que ella Nada, nada Y sale ella Hablando con la producción Del programa Y dice Es que es muy grande Así Y muy pequeñito Así Y yo diciendo Madre mía Y están los dos Hablando a cámara Y le dice Bueno que te parezco Te gusto Y ella Eres mi Como con una frase Súper aprendidas En plan de Bueno al pesado este Lo que le tengo que decir Para que me saque de aquí Literal Eres mi rey Tú siempre mi rey Y le dice Bueno pero te gusto Y dice Estás bien para mí En plan Eres suficiente Joder De verdad Eso Cae en la categoría de insulto Estoy bien para ti Eres suficiente No quiero ser suficiente Pero eso te pasa por preguntar No preguntes Y aquí Esta ya Os digo Que es una de las parejas Que me da bastante Grimilla Y os explico por qué A Rose En capítulos anteriores Ya la hemos visto Hablando con su familia De Le quiero Es lo mejor Para mi hijo Y va a ser Mi futuro marido O sea Ella ya piensa En matrimonio Ya piensa en matrimonio Y en estar juntos Él Le ha llevado Un conjunto De lencería Hola Rosa Fuxia Hortera Como el suelo Por cierto Le ha llevado Un conjunto De lencería Obviamente Esperando algo De eso ya hablamos En el vídeo anterior Y no se dan Un beso Ni nada Él le dice Bueno Me dejas que te bese Y ella le pone la mejilla Ay Como te quiero Y Es como No me cuadra Es que no No encaja No encaja Ella está hablando De él Como su futuro marido Él está hablando De ella Como su prometida Y le compra Lencería Obviamente Para pasar una noche De pasión Y en persona Le piden Le tienes que pedir Permiso Para darle un beso Que encima Es como muy Como muy paternal No me gusta nada Bueno Se van a un hotel Ella no ha llevado Pijama A lo becky Y nos vamos a la cama Sin pijama Sin pijama No ha llevado pijama Y él le dice Bueno yo si quieres Te dejo una camiseta Y ella si Y ella le sale diciendo Porque va a ti Intercalando Como la entrevista Con producción Y luego las imágenes De lo que está pasando Y le dice al programa Es que no estoy preparada Para tener intimidad Con él Y se mete Cada Él le deja una camiseta Se mete Cada uno En una cama A dormir Él se mete En la cama Con la ropa Con la que ha venido Volando desde San Diego Hasta Filipinas Preocupada Porque ella no tiene pijama Y no te preocupas Por darte una ducha Un baño seco Como con todas las parejas Al día siguiente A primera hora Ya están los cámaras Grabando Y le preguntan a ella Que paso anoche Y ella súper preocupada En plan No pasó nada No nos tocamos No hubo beso Que me lo creo totalmente Vamos No creo que esté mintiendo De hecho Él dice Te puedo dar un beso De buenos días Y le da un beso Pero de verdad Le tienes que pedir a tu pareja Permiso para darles un beso En el carrillo Es que es todo tan amorfo De verdad No puedo No puedo Tío Bueno pues después Se levantan Y él dice Que quiere ir al mercadillo Con ella Aquí empieza lo bueno Aquí empieza lo bueno Que quiere ir al mercadillo Con ella A comprarle un pijama Digo pues mira Será que a lo mejor Él no se puso el pijama Porque lo que le dejó A ella era su pijama Y se van al típico mercadillo Callejero Que hay en todas las ciudades De todo el mundo Con puestos Me lo quitan de la mano Me lo quitan de la mano Pero hagas 3 euros Pero hagas 3 euros Pero hagas 3 euros O sea los hay en todas partes Yo no sé En qué época viajaría Él a Filipinas Si os acordáis Su compañero de trabajo Que es de madre filipina Le advirtió Que hacía mucho calor Y mucha humedad Miraba él Con una camisa azul clarita Unos charcos De sudor en la camisa Por la espalda Por el pecho Digo Yo de verdad Diciendo Este hombre está al bordeo De la lipotimia O de deshidratarse En serio Bueno pues aquí llega El primer gesto Que a mi no me gusta Que a lo mejor Es una cosa cultural Lo desconozco Pero a mi es un gesto Que me da malas vibraciones Le va a comprar un vestido Y vuelvo a lo de siempre Matemáticas El idioma universal Son putos números Son los mismos En todas partes O casi todas partes Llega Le compra a él A ella Un vestido de flores O algo así Y le pregunta Cuanto es Y le dice 180 Saca el La cartera Para mirar Los billetes Que tienen Los putos números Y coge ella Le quita la cartera De las manos Y empieza Dame dinero Dame dinero Y él como Wow Que haces O sea Eso fue un gesto De Me da igual Quien seas No me quites Mi cartera Y mi dinero De las manos Bueno pues le da 200 Y por cierto La moneda De filipinas Es pesos Me quedé loca Bueno pues le da 200 Se lo da al tender Y le dice Quédate con la vuelta Y le dice Y la vuelta Y dice Son 20 pesos Y yo pensando No se ha jodido Que fácil le regalar El dinero de los demás Dale tú Los 20 pesos Espabila Y ahí ya se le cruzan Los cables Yo tengo que decir Que en esta escena En esta secuencia Empaticé mucho con él Porque yo la humedad La detesto O sea No lo llevo bien Para nada Me he tirado Décadas Sin ir a sitios Donde hacía mucha humedad Porque no lo llevo bien Porque yo El salir de la ducha Y estar sudando ya No lo llevo bien Prefiero la sequedad de Madrid Y tener este carraspeo En la garganta De verdad que te lo digo A un sitio Con Sobre todo Calor y humedad Al mismo tiempo O sea no puedo Pues él Entre que estaba rayado Por lo del dinero Porque se lo hizo varias veces Lo de cogerle dinero y tal Y que se le ve Tío O sea Le enchufan por delante Y por atrás Con la cámara Y está empapado Empapado Y yo diciendo Que alguien le dé Un acuario Es un gato Leita a este hombre Que le va a dar una paja Y ya se empieza a mosquear Y empieza Me quiero ir de aquí Se paran a hablar Y le dice ella Bueno pero vamos a dar una vuelta Y empieza Tengo mucho calor Tengo un poco de malas formas Alzando la voz Yo me reconocí Tiene alguna de las veces Que lo he pasado mal Con la humedad Lo tengo que decir Y empieza Tengo calor Me quiero ir de aquí Vámonos Y ella Pero es que todo el mundo Está igual Me da igual Vámonos a un sitio Y le dice Aircon O sea Hay una forma más estúpida De llevar al aire acondicionado En inglés En inglés Y dice AA O airconditioner Sabes Y el otro Vamos a un sitio Que tenga aircon Y deciden Que es una cosa muy de amigas De amiguis Ir a hacerse una mani pedi Y irse a un sitio A hacer una manicura Pedicura Que llegan al sitio Y se sientan Ay de verdad El sentado En la butaca De la manicura Y le colgaban los pies Es que este programa Es que este programa Son una pato Hijo de puta Te lo digo también Bueno Y sale ya hablando Con el programa Y dice Es que los hombres En Filipinas No se suelen hacer pedicuras Que nada Mira hay unos vídeos En Vietnam Que ya sé Obviamente no es el mismo país Pero tampoco está tan lejos Veo yo unos vídeos De las barberías En Vietnam Que dan unos masajes Integrales de cuerpo Te cortan el pelo Te limpian las orejas Te cortan la manicura Te dan un masaje En todo el cuerpo Te hacen una limpieza Oye Y hoy tengo una ganadera Una barbería Vientamita Y van hombres también O sea que tampoco pasa nada Bueno pues sale ella Diciéndole a la producción Del programa Yo quería ir a un sitio Más tranquilo con él Para hablar de nuestro futuro O sea Es que estás con un tío Con Que ya sabemos Cuáles son las condiciones La diferencia de edad Y todo lo que tú quieras Vale Estás con un tío Y estás diciendo Que quieres hablar De tu futuro con él De irte a vivir con él Y no quieres ni tocarlo Es que es De verdad Es tan antinatural todo Bueno Y está diciendo Lo que pasa es que Él estaba ahí un poco Él con sus pies colganderos Así Aquí es cuando se empieza A mascar la tragedia ¿Por qué? En capítulos antes Y me hace mucha gracia Cuando digo En capítulos anteriores Pod de Troy McClure Me recuerdan De otras películas Como Bueno En capítulos anteriores Él había mencionado Varias veces Que Rose no le había querido Hablar de su pasado Que nunca le había hablado Del pasado Que de hecho No le había hablado Ni del padre de su hijo Ella tiene un hijo Que se llama Prince Por cierto El artista antiguamente Conocido como Prince Que ni siquiera le había hablado Del padre de su hijo Y resulta Que él aprovecha El momento En la manipedi Para sacarle el tema Y le dice Mira yo te quiero hablar De una cosa Explícamelo De tus 4.000 amigos En Facebook Que tienes A tu afilipina De amigo en Facebook Que has sido Presidenta del gobierno No lo entiendo Bueno pues tiene Él está mosqueado Porque ella tiene No solo tiene 4.000 amigos En Facebook Sino que De esos 4.000 Casi todos Son estadounidenses Y entonces Él está con la mosca Detrás de la oreja De que ella estaba A ver que pescaba Tampoco le culpo Porque tiene toda la pinta Pues además Es que ella tampoco Se corta mucho En decirlo Es lo mejor Para mí Para mi hijo Para mi futuro El que me lleve Por ahí Y entonces Ella le empieza A echar balones Fuera Que sea mi amigo No significa nada Y el Pero alguno De tus amigos De Facebook Es Has formado parte De tu vida Es algo tuyo Y ella Que nunca había querido Decir nada Y dice No, no, no Yo no tengo A ningún novio En Facebook Y dice Bueno pero entonces Quienes son todos Esos hombres Porque conoces A tantos americanos De Porque están ahí O sea Agregas a gente Por agregar O como funciona Y dice No, no te preocupes Porque yo habías Novio Lo tengo bloqueado Aquí voy a hacer Una pausa Para decir Si queréis Que siga Con esta serie Espero tener En este vídeo Como mínimo 10.000 likes Porque llevo Grabando este vídeo Dos horas Llevo aquí sentada Ya no es el tiempo Que llego Quiero volver a mi vida De la mani pedi Y de Ed Que no se ha quedado Contento con las respuestas Que le ha dado Rose En cuanto a sus amigos De Instagram Pasamos a ellos Tomándose un zumito De naranja Y aquí es cuando Explota La bomba Aquí es cuando yo Sentí miedo Por ese hombre Por las caras Que estaba poniendo Rose Desde luego Esta mujer Su cara Si es el Espejo del alma Lo lleva a clarinete O sea De verdad Estaba ofendida Y yo os juro Os lo juro De verdad Cuando estoy viendo Este programa Intento Empatizar Y ponerme En ambas posiciones Tanto en la de ella Como en la de él Y a mi hay cosas Que por las que no paso Ni por el amor Ni por leches en vinagre Bueno Están tomando el zumo Y si recordáis Ed había comentado Que le quería pedir a Rose Que se hiciera Un test Para ver si tenía Alguna de TS Que no me parece Nada descabellado Es decir Soy dos personas adultas Que obviamente Habéis tenido Varias relaciones No me parece descabellado Mira por ejemplo Al Al niño soja Esto no lo voy a usar En mi vida A alguien le parece Descabellado Que le pida O sea El que le pidan Que se haga un test Para ver que está limpio A mi No De hecho me parece Que es bastante cuerda Y es una de las pocas cosas Cuerdas que pasan En este programa Bueno Pues Ed Se lo explica A Rose Con un miedo Y con razón Las caras Que empieza A poner Ella Si las miradas Matasen Ed estaba Fenecido En Filipinas Ahora mismo O sea Empieza a poner unas caras De asco Y aquí es cuando yo os digo Que Porque él al principio Le tiene que explicar Que es una enfermedad De transmisión sexual Y que es un test Ella le dice Que tú me vas a hacer un test A mi Le dice No Un médico Nos hace un test Para ver que no pasa nada Y tal Y aquí puedo entender Que una persona Con menos educación O menos conocimiento De este tipo de cosas Que es lo que dice ella Dice que le hizo sentar Sentir como una mujer sucia Que le hizo sentir Como una mujer de la calle Yo puedo entender Que una persona Con menos conocimientos O Pues si un poco De ignorancia En la vida O de un sitio Si Con menos conocimiento De este tipo de cosas Se pueda ofender Y pueda pensar Que le están faltando El respeto Y que la están llamando Que pasea Por las calles de noche Yo que se tío No se como decirlo Si no me da La soltas burradas Pero es que la reacción De ella En serio Es desmedida Hasta decir Basta Empieza a poner Una escape Esto es lo que yo no aguanto En serio Además Que edad tenía Rose 23, 24 Me parece Que no tienes 12 años Para estar poniendo Esas caras De asco Y de burla Y le piensan Pues si me lo hago yo Te lo haces tú Y le pone cara Como de chincharraviña Que tú también Te vas a hacer uno Yo en ese momento Soy Ed Y digo Mira no te hagas el test Pero solo Con lo que me está demostrando No quiero estar con alguien Como tú Ya tienes que estar Desesperado En serio Y de verdad Intento entender El que a ella Le pueda resultar Ofensivo Al que se lo pidan Pero es que a este hombre Mujer de dios Le conoces De hace tres meses Sabe que has tenido Varias parejas Tienes un hijo Teniendo un hijo Ya sé que como mínimo Una vez has mantenido Relaciones sin protección Entiendenme Como que te delata Sabes No me Te niegas Hablarme de tu pasado No sé nada de ti Pues yo que sé Es que aunque lo supiera Tampoco es descabellado Dice Llega un momento Que dice Mira me voy a levantar Voy a salir fuera A tomar el aire Y ella le ves Conteniéndose En serio Que parece que está a punto De coger la cuchara De la pajita Del zumo de naranja Y clavársela en la yugular Que caras Que formas Pero es que eso Solo del principio Sale ella Del restaurante Sale el primero Está afuera Tomando Tomando La humedad Y sale ella detrás Y le dice ella Me quiero ir sola A mi casa Porque al día siguiente Salían hacia el pueblo De ella Ya para conocer A la familia Y tal Madre de dios La que se viene Verdad Y bueno Que me voy sola A mi casa Y le dice él Pero Rose Yo solo quería saber Y le empieza a hacer burla Yo solo quería saber Yo solo quería saber Como una Jodida Niña Pequeña De 5 años Tú más No sé Rebota Rebota Que tu culo explota Oh Mira Te lo juro Yo estaba gritando En la sella En plan Dejala Insoportable Bueno Le dice él Él Le temblaba La voz Tantamudeando De lo nervioso Que estaba En plan De no te quiero enfadar Perdóname Y él Es que solo quiero saber De tu pasado Y le dice ella ¿Quieres saber de mi pasado? El padre de Prince Pues ya no está con él Tiene su vida Tiene su mujer Sus hijos Y se desentendió del niño Y le dice Vale Pues si Todo lo que quería De verdad Él en una actitud Súper Defensiva Pero pasiva Y casi con miedo Y dice Bueno Pues si eso es todo Lo que quería saber Que que haberme habido En tu pasado Sobre todo Quien era el padre Del niño Coño Si te vas a venir A vivir conmigo Tendré que saber Si está el padre Del niño Que le va a querer ver Que le va a pasar una paga Que si va a poner problemas Para que el niño Venga contigo Tendré que saber Esas cosas Es que es de puto cajón En serio Bueno Y le dice ¿Y has tenido alguna pareja más? Y dice Y luego tuve otros dos novios Pero me hicieron mucho daño Y ya no quise saber nada de nadie Y ahora Ahora tu Me has hecho mucho daño Mira De verdad Es que no os lo imaginamos No os lo imaginé Iba a decir No lo imagináis Si porque os las estoy poniendo Las caras Con las que ella Le mira De asco De te estoy perdonando la vida Y de si tuviera un mazo Ahora mismo en la mano Te lo partí en la cabeza O sea En serio Es agresividad Esa mirada Es de asco Y agresividad Todo En uno Y empieza él Bueno Lo siento No te quería ofender Y empieza ella a hablar En su idioma nativo Que no sé cuál es Y empieza a decir No quiero saber nada de este Me voy No te aguanto Que me dices a mí Del pasado Del pasado Del pasado Pero como una auténtica Desquiciada Fuera de sí Unas formas Unos gritos Las caras que ponía Yo de verdad Yo he ido a conocer a una persona Que me monta ese número Es que ella solo Con la primera mirada Que le he hecho en la mesa Te lo juro En plan Te planteas De verdad Una relación Con alguien Que reacciona así Que te está mirando así Que te Cómo te habla Cómo Esa Mirada Esa lenguaje corporal Desafiante De odio O sea Yo no podría tolerar Estar con alguien Que me mira así Por Que le diga cualquier cosa Que no le guste Es que es Descabellado En serio Descabellado Bueno pues ya coge ella Y empieza a él Intentar a recular Lo siento de verdad Lo siento No, no, no No te quería ofender Y se va a ella Empieza a alejarse de él Hablando en su idioma Diciendo Pues estás solo en el mundo A ver cómo te las apañas tú ahora Solo Y no saber nada de ti Claro yo me entero Porque está traducido al inglés O sea Y coge la tía Con sus dos cojones Y se va dejándole ahí En medio De ningún sitio En Filipinas Eh Hola Y al final Los del programa Le paran En plan De tranquilízate Y tal Bueno pues al final Él intentando arreglarlo Eh Por favor Déjame Que no sé Quédate una noche más Que te pago un hotel Y ella Llévame al hotel Me voy a ir a mi casa sola No A su casa Se refiere a su pueblo Me voy a ir a mi casa sola No quiero que vengas conmigo Y le dice él Quédate una noche más en Manila Por favor Y ya mañana lo piensas Y empieza ella Con demandas Págame un hotel Me quiero quedar en otro hotel Diferente al tuyo Llama un taxi Y el tío Lo más fascinante Es que lo hace O sea Piensa que ella Ya lleva la ventaja Por el mero hecho De que está en su puñetero país Y habla el idioma Que aquí el que está Se queda Vendido eres tú ¿Sabes? Y encima ella Después del numerito Que le monta Las caras Los insultos Ahora te quedas solo en el mundo Esos gestos Me vas a pagar otro hotel Y llámame un taxi Y el otro tonto haciéndolo Buscando en Google Hay un hotel a 10 minutos de aquí Te voy a reservar una habitación ¿En serio vamos a vender Nuestra dignidad Tan puto barato? ¿En serio estamos tan Desesperados? Porque otro ser humano Nos regale Las migajas De su tiempo Como para aguantar Estas cosas De verdad O sea No me cabe en la cabeza Es que no Me cabe en la cabeza Ya puedo respirar Vamos a tomar un trabito Esta es la segunda cerveza Que me veo Mientras grabamos este video Si me estoy yo alterando Como me estoy alterando Salud Chin chin Cervecita con limón Creo que voy a grabar Ahora el siguiente De la entidad Y de fiancé Porque han salido Me parece que Uno y medio Es que este año Me están volviendo loca Sale como medio capítulo El jueves Y luego el domingo Sale el capítulo entero Más otra mitad Me está costando mucho Por eso las capturas de pantalla Ya os digo Las he tenido que ir Rapiñando de donde he podido Una es en buena calidad Otra de las páginas piratas Donde tuve que ver el programa Es decir un jaleo Por favor Por favor Comentarios Lo que he dicho primero 10.000 likes Para seguir Porque yo soy capaz Yo soy muy mala No tan mala como Rose Con esas caras de asesina Pero yo soy muy mala Yo soy capaz ahora De coger Y dejar de hacer Estos vídeos Te imaginas Me buscáis Y me colgáis Del palo más alto 10.000 likes Para seguir haciendo Para que yo me venga Arriba Y os cuente Buah Porque es que Este hasta el momento Ha sido el más heavy Pero es que queda Mucho Mucho Que va a hacer David Con lo de Lana Que la otra no apareció Que va a pasar Con David y con Ash Después de lo que ha dicho El hermano Ed y Rose Yo ya sé Lo que pasa con ellos Si no digáis en comentar Bueno Decid lo que queráis Realmente Pero intentar no spoilear A la gente Lo que ha pasado En el siguiente capítulo ¿Vale? O sea Es muy Jarto En comentarios Contadme todo Que os han parecido De verdad Las imágenes Con esas caras De locos La actitud La actitud De varia O sea Lo de sol Ya voy Superstar En Estados Unidos Así Estoy tan Suque Con estos Dos últimos capítulos Que no puedo Madre mía En fin Redes sociales Y comentarios Y comentarios Quiero que lo soltéis Todo No guardéis Nada Vamos a hablar En comentarios De lo que os acabo De enseñar Y eso va a ser Por mi parte En este vídeo Chicos Me voy a relajar Que ya va siendo Hora que llevo aquí Toda la tarde Toda la tarde Echa Como si tuviera aquí Algún sitio Con la cuarentena No tiene nada El corazón En fin Cuadrilla Eso va a ser todo Por mi parte En este vídeo Como os decía Y nos vemos En el siguiente Un besito muy fuerte Aún Chau Chau